muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual nos resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta hasta entrar a mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos este pack compuesto por la cafetera club de dolce gusto más cápsulas vale con todo lo que tenéis ahí a continuación como veis el pack es muy bueno tiene un precio de 77,79 pero si somos prime pues podremos tener la oportunidad de llevárnoslo por 49 euros ahorrando 29,36 que si compráramos el pack por separado vale está muy pero que esté muy bien es decir lo que nos entra es este pack que tenemos aquí es decir la cafetera más 96 cápsulas súper bien en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace al margen izquierdo diferentes fotografías del producto por aquí el resto de características especificaciones muchas y buenas valoraciones y cómo podemos comprarlo por tan solo 49 euros por muy sencillo hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo por llevar hasta aquí le damos donde pone comprar ya introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio es un producto que vale más de 29 euros por lo tanto no nos van a cobrar gastos de envío pero qué pasa si el producto valiera menos de 29 euros pues que nos cobrarían gastos de envío como podemos evitar que nos cobren gastos de envío a amazon muy sencillo o bien comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace un vídeo de amazon prime el enlace un vídeo de amazon prime student nos te explico cómo conseguir 30 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de noviembre te olvides por completo los gastos de envío de amazon y te dediques en 3 en lo que de verdad te importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas dios